Aquí vengo yo, una vez más, para cantarle a mi Perú Y los santiagueros estamos orgullosos de ti, firma Villalos Siempre serás nuestra chinita santiaguera El orgullo de Mambián, a Colombo Porcelanas, chalé, porcelanas, chalé Porcelanas, chalé, porcelanas, chalé Por si acaso, chalé, rima ballaray Por si acaso, chalé, para la ballaray Hay que rima ballaray Vamos, en el violín, radio escobar Internacional, chibolito Promoción del amoroso Así, así, así Por si acaso, chalé, rima ballaray Por si acaso, chalé, para la ballaray Rata, rata fina, rata coruá Arwe, arwe fina, arwe coruá Ay que rata coruá Nunca te olvides de tus costumbres, inencias y tradiciones Yurilanteo, en los Estados Unidos Vuelve a casa Tus amigos te extrañamos Ay, vida, vida Siempre trabajando Por nuestro distrito de Anda Rómulo Soto Así, así Y donde está la familia Taipe Hilario Taipe Reymundo En el centro poblado de Guayanay Ya no me busques, negrito Ya no me llames, chalé Vete ya con quien tú quieras Ya no me importa tu vida Porque yo ya no te quiero Ya no me busques, negrito Ya no me llames, chalé Vete ya con quien tú quieras Ya no me importa tu vida Porque yo ya no te quiero Vamos, abuelo no me llames, chalé Mira que ahí están tus padres El señor Pedro y tu mamita Arruina Así, David Tareche Y la señora Beatriz Qué linda familia Qué linda familia Amaba jazmaya chinita Chaita, chate, chiquita, chiquita Somos los engreídos del amor No, 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 no Nunca te equivoques Y esto va para todo Huancavelica, Huancaio, Ayacucho, Apurímac Con el estilo diferente de Irma Villalobos ¡Tus chinitas son Josúa! ¡Ay, santiaguera, santiaguera! ¿Por qué, por qué me enamoré de un amor imposible? ¿Por qué, por qué me ilusiones de un amor imposible? Para llorar en la vida de un amor que no merece Para sufrir en la vida de un amor traicionero ¿Por qué, amoroso? ¿Por qué tengo que enamorarme? De un amor que es imposible Dímelo, pero sin llorar nomás ¿Eso te pasa por no hacerme caso? ¡Mira que el amoroso es solterito, simpático y crespito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me diste la vida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me diste la vida? Para llorar en la vida Amor traicionero Amor traicionero Para sufrir en la vida Amor que no mereces Para mis amigos de comercial Señor de Muruguay En Acobamba Así Diego Valer Y su linda esposa Nancy Chicmana Para los toreros de caballo Pelimón Balomino Y Rubén Taife Ya no quiero, ya no quiero a tu cariño Lárgate, lárgate con quien quieras Ya no quiero, ya no quiero a tu cariño Lárgate, lárgate con quien quieras Ya no quiero, ya no quiero a tu cariño Lárgate, lárgate con quien quieras Ya no quiero, ya no quiero tu cariño Lárgate, lárgate con quien quieras Y nos vamos por toda la selva central Vamos Félix Melgar Y esposa la señora Martina Pablo Villalobos Como baila con Sonia Villalobos Juvenal Cueto Y la señora Jessica en San Tivo Y seguimos con la fiebre en el Santiago Somos Burito Banca de Vica Jodirma Villalobos La única santianera de mandia Vamos, vamos A ver, a ver, ¿quién me dice salud? Pero vas o lleno Wad, lao, chim, bay, cay, lao, chim, bay Verde, cha, cha, si, doi Wad, lao, chim, bay, cay, lao, chim, bay Verde, cha, si, doi Mama, mấy, 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 tay, sẻ, mấy, mấy, hay, đi, ngay, đi, cha, yo Mamá, mấy, mấy, tay, tay, mấy, hay, đi, ngay, đi, cha, yo Gracias A nuestros amigos de vidrería Montano Así, Wilber Montano Y sus amores Dery Villalobos Ángel Sebastián Y Alonso Montano ¡Qué linda familia! Mamá, lao, cha, ta, 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 ta 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 Para mi gente linda, el lavadero de piedra chancada Ramos Curito Caracombo, si o no, César Escobar Una vueltecita, otra vueltecita, ahora, ahora, ahora Curita más Siempre con sonidos ranteo, o no, Félix Ranteo Y la señora Honorata Soto, siempre en Pucacruz, Paujara Échale, échale Esa bonitita Ay, 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 amigo, qué triste es la vida Lejos de tu padre, lejos de tu madre Lejos de tu madre Ay, 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 amigo, qué triste es la vida Lejos de tu madre Lejos de tu madre Lejos de tu madre Filmaciones y producciones, Alexander Ay, 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 amabajas, vaya Vamos, Edgar Velito Toca tu arma O qué dices, Johnny Parco El científico de la percusión Sí, señor Sí, señor Ajá Ajá Aquí está Irma Villalos La única santiaguera de mandia Acobamba Esto sí me gusta Desde lejos yo vengo, chiquillo Desde lejos yo vengo, chiquillo Solamente por quererte, chiquillo Solamente por amarte, chiquillo Eso tú no reconoces, chiquillo Eso tú no reconoces, en grito ¿Por qué pasas, pues, la vida, chiquillo? ¿Por qué pasas, pues, la vida, chiquillo? Y ahí están mis lindas santiagueras de marcas Ja, Espíritu Tomacocha Anda, Mamba Anda, Rosario Y Faucará No, así, quizá, jambo, techo, chiquillo Por qué quizá, pasas, techo, me alegre, chiquillo No, garay, cuá, pum, link, chiquillo No, garay, cuá, sang, link, chiquillo Y cambra, cuá, pas, pas, ay, mancha, chiquillo Cambra, cuá, por ay, mancha, me alegre, chiquillo Y así, saludamos Para mis amigas Que siempre están conmigo Con mucho cariño Para ti, Carmencita Contreras Gloria Lázaro No, garay, cuá, jambo, techo, chiquillo No, garay, cuá, jambo, techo, chiquillo Man, garay, cuá, jambo, techo, chiquillo Y así, saludamos Y así, saludamos Y así, saludamos Y así, saludamos William Contreras William Contreras Y Augusto Laime Siempre con la familia Contreras En patacancha Dale duro Dale duro Mueve tu pollera Mueve tu pollera Mueve tu pollera Senga tu sombrero Arriba Arribita Arriba Arribita Arribita Esa batería De Alcides Brilla Y al bajo electrónico De Ronnie Contreras Y como siempre cantando Irma Villalos Vamos, Chirita Soncosúa En la subida De Tarapapa En la subida De Azulcoya He conocido A un cholito He conocido A un cholito Cuando he llegado Yo a tu casa Cuando he llegado Yo a tu pueblo A tu madrecita Me ha despreciado Porque tenías Parías mujeres Y ahí están mis hermanos Santiago de Creaciones Pequitas Vamos, Señora Mónica, Liliana, Tueros y Nostrosa Mira que ahí están tus padres Julio, Tueros Y tu mamita linda La Señora Marcelina Pagarás todo Pagarás todo Lo que me has hecho Pagarás todo Lo que me has hecho Cota por gota Llanto por llanto Cota por gota Llanto por llanto Si tú te crees Si tú te crees Tan papasito Si tú te crees Tan bacancito Ahorita mismo Vete con él Ahorita mismo Vete malvado Música Y nos vamos a colcamamba Chinchihuasi Vigente santiaguera Así Erika Tueros Sandra Sonia Esa bailadita Allí Al querer Hay llamar Amar La Pamela El amado Se llama El amado 发anzini El altísimo El, hernio El, hernio El amor Pagar ya Le llamo Quiero sister Mais ¿No quieres yo olvidar? Pártale de así ¿No quieres yo olvidar? Y ahí están las santiagueras quinceañeras Como le gusta al amoroso ¡Vamos, Janet! Lisbeth, Roxana Raquel, Cintia Y Magali, Mamaris ¿Cómo baila? ¿Cómo se vacila? ¡Margot de Espeza! ¡Pero qué espesa! ¡Unita más! ¡Ahora, ahora! ¡Somos los engreídos del amor! ¡Qué bien se baila! ¡Qué bien se toma! ¡Con los engreídos del amor! ¡Y nuestras chivitas son Josua! ¡La única santiaguera de bandia! ¡Firma diagos! ¡Uy, uy, uy! ¡Siempre soltera! ¡Vámonos! 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 Y empata cancha para ti, Julio Escobar y la señora Fortunata Raimundo Como bailan con todas sus hijas Una vueltecita más Dale duro, dale duro No te dejes, no te dejes Salud, salud, salud El cero de la mañana canchizcamos ya El cero de la mañana canchizcamos ya Los celos de Corona, bandas por mi mancho Los celos de Corona, bandas por mi mancho Bandas por mi mancho Y nos vamos a Huancu, Huancu, Joaquín Cuya y su linda esposa, Giovanna Alvarado, goza la vida Mira que esto no es todos los días, aprovecha, aprovecha, porque el gasto ya está hecho Y que siga la fiesta Y chucal de la mañana cancha, 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 la mañana can Mira que ahí están tus amores, la señora Mariluz y tu engreída, Javilet Colete Escobar Igualita su mamá, mírale sus ojitos Antonio Antezana y esposa, vamos, Esquiel Villalobos Para todos los santiagueros de la promoción 2006 del colegio, Ciro Alegría, Bazán Anda Vamos profesor, Alberto Lizana 100% santiagueros, son los engreídos del amor Y con Irma Villalobos, así bailamos, dando la vuelta, dando la vuelta Muévete, muévete, Cuyochi, Cuyochi Ako bamba y parquipis, malbaros y estay Ako bamba y parquipis, malbaros y estay Uyoo Warriors pasaba, malbaros y estay Hoy yo voy a pasar más mal, 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 rosita Ya ni que faltan yo, mal, mal, rosita Hoy yo ni que faltan yo, mal, mal, rosita Cán manta, pát' mejor, mel, oha, at'í ¡Ambagua jezpa ya! Para mis hermanos de Acobamba, Rosario Bajará Así, 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 ¡vamos, chinita! ¡Solteros como el amoroso! ¡Persi y Jerónimo Lázaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Panco Marca! ¡Somos pura alegría! ¡Puro Santiago! ¡Échale! ¡Mamá, la iguan, tú, más, pa' y quita! ¡Amado güey, ya, que yo! ¡Mamá, la iguan, tú, más, pa' y quita! ¡Amado güey, ya, que yo! ¡Wagas, te nere, pos, ca' y quita! ¡Y no me llení, tú, ya, que es te nere, pos, ca' y quita! ¡Ay, mi paisa, y quita! ¡Ay, agua, ay, agua, ay, aguas! ¡Ay, agua, ay, agua, ay, aguas! ¡Esto sí, vamos! Costa la vida, Alejandra Uno, mi esposa Belén Antezana Vamos, Jaime Taipe y Honora Tante Sana Siempre por Acobamba y Magia Antinito, sácame la vuelta, ya en la rupa más de igual A mí no me importa, a mí no me falta Amores, tengo tesoras, cariños, tengo tesoras Antinito, sácame la vuelta, ya en la rupa más de igual A mí no me importa, a mí no me falta Amores, tengo tesoras, cariños, tengo tesoras Y así se baila en Acobamba Andarales, Tayacaja, Churcampa Castro, mi reina, Guaitará y todo Huancavelica Siempre contigo, Chinita Soncozúa La única santiaguera de Magia Una vueltecita, otra vueltecita Esa mami linda Vamos, amoroso Esa vueltecita Ahora sí, eso sí Por siempre y para siempre La única santiaguera de Magia La chinita Soncozúa Irma Villalos Y con producciones al azar Amores, con producciones al azar Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Vamos los engreídos del amor Chibolitos, santiagueros Y para ti, mi amor, con bastante cariño Chibolitos, santiagueros Mala lengua, ronda, parla con la huelga Borracha, perdí, disparilla huelga Borracha, perdí, disparilla huelga Ya no puede, ya no jala, ni un poquito, sí o no Profesor Freddy Sánchez Y su linda esposa Con mucho respeto Así, así, un poquito más Soltera por este, mandame a casa de ajo Soltera por este, mandame a casa de ajo Soltera por este, mandame a casa de ajo Cazada por este, mandame a casa de ajo Cazada por este, mandame a la huelga Siempre con fuerza y voluntad Apoyando a la ganadería Agricultura Y a nuestra niñez de hoy Así, Yuricuba, cuya ¡Arriba, guando! Trabajando por el progreso de nuestro pueblo ¡Fuerza, guancabelita! ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, dale duro! ¡Toma tu cervecita!